Número 1, pana, el software del piano está en la casa, y estamos dando leña para pis y corre, you're ready, no. El TikTok, el TikTok se maneja con los influencers TikTok que son picantes, tú haces una pequeña inversión, le pasas $2,000, $2,500, $3,000 a un TikTok con un millón de suscriptores, y con ese TikTok que hagas así, con tu música, con lo que sea que hagas, y te haga un hashtag y todo, que empiecen a replicarse toda esa magna, que la gente empiece, porque hay algo que se llama envidia digital, que la gente para estar en la onda, si yo subo lo mío, tú lo subes, tú lo subes, ya güey te va a estar perdiendo, coño, ¿por qué tú te quieres pensar en todo eso? Ya no me subieron también, porque yo te atrapo, porque yo lo subo. Entonces en TikTok se maneja de esa forma, en TikTok tú subes el contenido lo más orgánico posible, en TikTok hay una base, que tú grabas el video desde tu teléfono, ¿verdad? Pero de la cámara oficial del teléfono, porque cada video, cada foto sale con un IP y sale con una numeración, qué día se tiró, a qué hora se tiró, si tú agarras y haces un video desde tu celular normal, y después lo destinas a una de esas plataformas, corre mal, porque el video tú no lo destinas, cuando tú con un video de TikTok para meterlo a Instagram, no, no sé, porque ya tiene una marca de algo, y TikTok con esos sellos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú crees que lo de Instagram no te pone en TikTok? Instagram tiene una diferencia TikTok, TikTok te abre la puerta al mundo entero de una vez, por eso cualquier video te va a virar, y coge 90,000, 100,000 views, ni un ratico, Instagram te tiene que meter el dinero para que te abra la puerta al mundo, es como una compuerta, tú le metes cinco, lo que sea que tú le metas, tú verás como eso corre, nos fuimos.